¿Cómo respondes a los señalamientos de, por ejemplo, una Tatiana Cloutier que arremetió contra ti a su salida de la Secretaría de Economía? Pues nada, es una perdedora, está dolida, es una persona que habla mucho, locuaz, muy ignorante, no sabe nada de economía. Y le detuvimos su proyecto, y en eso yo me puedo glorificar, y ahí lo demostró ella que sí, mi postura en relación al litio la tomó en cuenta el presidente López Obrador. Tanto el artículo que escribí en Sputnik, donde demostré con datos duros de que ella estaba coludida con una empresa estadounidense llamada Albright Stonebridge, con la banca Rothschild y George Soros para regalar lo ajeno, ¿no? Que es el litio de Sonora. Oye, espero que en Sonora, con otro monero por ahí, este, globalista, no le vayan a hacer un monumento a la Cloutier, ¿no? Pues está dolida, pues está bien, yo la entiendo, pero a ella la corrieron, a mí no me corrieron, esa es la diferencia. ¿Qué le contestas? No, pero además, llamando a una cruzada feminista en mi contra, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Yo saqué otro artículo en La Jornada, La Guerra del Litio, y yo creo que esa fue, si tuve preguntas en mi lectura geopolítica doméstica, esos dos artículos fueron la causa de su defenestración, y no lo que ella, Du, se inventa, que llevaba meses pidiendo su renuncia y que no aguantó tres mañaneras. Eso es para retrasados mentales, ¿no? La realidad es esa, su entrega del litio y su postura anti-mexicana. Y tan es así que ve una mujer hecha y derecha, y ahora que la estoy festejando a Raquel, que soy acosador de mujeres, ya me la cambian, ¿ok? ¿Cómo me van a decir? Son adjetivos sin tonos. Es decir, cuando una mujer como ella está en la palestra pública y la criticas con datos duros por ser locuaz, exageradamente incontinente y exhibicionista, ¿te acuerdas que nos iba a costar 50 mil millones de pesos su chiste para importar carros, ¿cómo les llaman? Chocolate, ¿no? Chocolate, sí. ¿Te acuerdas de ese dato de ella, no? Que el presidente la corrigió, ¿no? No, la regañó. Perdóname, no corrijas el regaño, Vicente. La regañó y ella misma reconoce que el presidente la regañó. Es decir, todo lo que hacía ella en la Secretaría de Economía era para socavar la soberanía mexicana, para acabar pronto. Entonces, a mí que alguien de esa estirpe saque un tuit de esa inúr, me glorifica, Vicente. Quiere decir que voy muy bien. Oye, doctor. No, yo. A mí no me han corrido ninguna parte. Es más, yo ya voy a regresar a Twitter, quizás. Oye, doctor.